La máquina de problemas, detenciones sempiternas en la frontera. Naturalmente los vecinos nos echan la culpa a nosotros y nosotros también casi siempre le echamos la culpa a ellos. Ya casi nadie recuerda en República Dominicana el debate que durante meses, dos meses al menos, vivimos con el tema del bendito canal, del río Masacre, río de Jabón, como usted quiera llamarlo. Ya eso no es tema, ya eso es cosa del pasado. Porque ahora hemos aceptado que el agua que se va a desviar de ahí no es la gran cosa para República Dominicana, que al final del día, caramba, era más la sal que el chivo. Ahora tenemos un problema mayor. Y todo descansa en el individuo. Si hasta hace poco pudo ser Barbecue, que aún podría serlo. Ahora tenemos un tema que nuestras autoridades han manejado de manera delicada. Y doy la primicia para pasar a la reflexión del hogar. Guy Philippe, con su llamado a tomar el poder en la vecina nación vía la fuerza, ha encendido la alarma en la frontera por parte del Ministerio de Defensa de República Dominicana. Y hace bien el general Carlos Luciano Díaz Morfa en dar un paso adelante. Porque Guy Philippe no es poca cosa. Yo le invito a usted a que googlee para que conozca el perfil de Guy Philippe y sepa en su justa dimensión de quién estamos hablando. Yo fui el primero, modestia aparte, o con ella incluida, que dijo, su presencia en la vecina nación traerá problemas. Porque ya hay un bandolero, un guerrillero, un insurgente de nombre Jimmy Cherisier, mejor conocido como Barbecue, que está apuntando en esa misma dirección. Y hay un refrán muy viejo que dice que dos gallos no caben en un mismo gallinero. Enviar a Guy Philippe a la vecina nación a coexistir con Barbecue es, literalmente hablando, pretender apagar el fuego con gasolina. Así de simple. Y sin embargo, aún así, Estados Unidos envía a Guy Philippe a la vecina nación. Es bastante predecible en qué va a devenir eso. En un enfrentamiento con Barbecue, pero más aún en un enfrentamiento con el poder. En síntesis, Guy Philippe acaba de hacer un llamado, reportan medios internacionales, y nuestro país se nutre, en muchos casos, de esos medios, para tomar el poder por la fuerza en la vecina nación. Ese es el mismo Guy Philippe que dijo que la vecina nación tenía que coexistir pacíficamente con República Dominicana y que ambas naciones no podían estar en un pleito eterno. Y cuando él dijo eso, yo dije, no, pero yo tengo que mostrarme cónsono y de acuerdo con la declaración que acaba de hacer este señor. Porque qué más se puede pedir por parte de un líder de ese país que un llamado a la paz entre ambas naciones. Y me dije al presidente Luis Abinader que tome nota. Al presidente Luis Abinader que tome nota y que le tome la palabra a Guy Philippe, porque no sabemos si mañana ese señor termina siendo presidente de ese país. Y entonces viene el mandatario, mire, usted cuando dijo que República Dominicana y que ustedes no podían vivir, pues mire, nosotros queremos la paz. Queremos que haya comercio, etcétera, etcétera. Hasta ahí la información. Voy ahora con la reflexión, que es la parte para mí más interesante del trabajo que hacemos de cara a ustedes. Guy Philippe está hablando de tomar el poder por las armas. Y yo me pregunto, ¿cuál poder? Si el poder que ejerce el Estado sobre una nación descansa unilateralmente en el monopolio de la fuerza y en esa nación, la que está al otro lado de nuestra frontera, no tenemos un Estado que pueda afirmar para sí el monopolio de la violencia. En ese país, aunque no exista como tal un monopolio de la violencia, ni en el Estado, ni en ningún otro lugar, hay que decir que el uso o el ejercicio de la violencia está fragmentado entre las bandas. Pero cuando usted aglutina a todas esas bandas, resulta que tienen más poder que el Estado. Pero si usted se va al aspecto psicológico, no solo el tema del acceso a las armas, sino al aspecto psicológico de esto, a nivel colectivo, usted va a descubrir que la gente le tiene más miedo en esa nación, si es que se puede afirmar ser un país. Pero la gente le tiene allí más miedo a las bandas que al Estado como representación del monopolio de la violencia. Así de simple, señores. Por lo tanto, el propio Guy Philippe, que en varias ocasiones se ha proyectado como un estadista, como una persona con sensibilidad de la cosa pública, tiene que hacerse ese cuestionamiento. Yo voy a derrocar al gobierno, se dirá. Yo voy a usar la fuerza para acceder al poder. Pero él no está comprendiendo que si él llegara al poder, él va a pasar a tener los mismos problemas de quienes están actualmente en el poder en esa nación. Y usted dirá, ¿cómo afecta eso a República Dominicana? Bueno, simple. El ciclo, el círculo vicioso. Porque Guy Philippe llega al poder sobre la base de la fuerza. ¿Ustedes creen que las bandas se le van a sumar? No. La naturaleza de esas bandas es mostrar resistencia al poder. En el momento mismo que esas bandas, en términos visibles de cara a la población, se venden como extensiones del poder, pierden su razón de ser. Porque su esencia ontológica no es otra más que la negación del poder sustentada en la oposición al mismo. Si Guy Philippe logra derrocar y acceder por la fuerza, como él dice, en ese mismo instante y a partir de, comienza a perder poder. Porque lo que va a heredar en sus manos es esa estructura atrofiada de la policía y la poca milicia que tenga ese país. O sea, la policía como tal, porque ese país no tiene ejército. No lo tiene. Entonces, esa policía es lo que él va a heredar. y tendría que negociar para que se le permita tener un ejército. ¿Con quién? Bueno, ya usted se imagina con quién. Por lo tanto, él y cualquier elemento que se proponga eso tiene que ser consciente ahora. Porque si hace la ecuación más adelante, cuando ya esté en el poder, será muy tarde. Naturalmente, esto no quiere decir que la lógica sea así o se cumpla. No. Quiere decir que usted tiene que saber que cuando usted esté allá, usted va a heredar los problemas que tenía el otro. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, un enfrentamiento con las bandas. Yo ya estoy en el estado. Las bandas están mejor preparadas que yo. Yo voy a tener una policía. Pero esa policía no le da casa a las bandas. Además, tendré que compartir el poder con una eventual fuerza de ocupación. ¿Usted me está copiando allá por dónde va eso? ¿Y por qué es interesante? ¿Por qué es positivo que siempre nos centremos más allá del titular de la noticia? Guy Philippe quiere derrocar el gobierno y acceder él al poder. Y yo le pregunto a Guy Philippe ¿con qué poder tú vas a contar una vez llegues al palacio? ¿Una vez derroques a Ariel Henry? No se sorprendan si el propio Guy Philippe no sabe darme la respuesta acertada. Mi nombre es Rubí Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro o sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chica tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí nada, nos abrazamos y no me lo podía creer bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Centro Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos GBC